Buenas noches Así, mientras me diste sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y bañar Ya no te mojes los labios y me insinúes tus ganas Ay, eres tan bello y sensual que no sé si te iré ahora o mejor después Si yo que te deseo a morir, que por ti esté la última vez Que el orgullo puede esperar Vengo, me arrepiento en el piso donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, que bello y sensual que no sé si te iré hoy Mientras me disto otra vez Tú me preparas un día Y espero siempre escuchar esa locura usual Que no me deja marcha Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el camino Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Si yo que te deseo a morir Que por ti esté la última vez Que el orgullo puede esperar Sé, no me arrepiento en el piso donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Cumbia, para ti mi amor Y pa' que la gocen Los cocorrilos Pericón, 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 pericón Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para adorarte una eternidad Y como dice Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Gonzalo, Palo González Pedacito de mi vida Uepa Uepa Muchísimas gracias Uepa Mira, mi vida Subtitulado Guadalupe Mature Me Te quiero tanto Te quiero tanto